Volvía el fútbol al estadio Santiago Bernabéu, con goleada el Real Madrid ante el Celta y con homenaje a la figura del que fuera presidente del Real Madrid, Lorenzo Sánchez, de 1995 hasta el año 2000. Arranque de partido con un Celta muy valiente y con Santi Vina goleador. Encontraba el camino del gol a los cuatro minutos fruto de la presión y de esa buena definición de Santi Vina logrando el 0-1. La réplica del equipo blanco con Valverde y Benzema. A los 24 minutos el tanto del empate del delantero galo con asistencia de Fede Valverde en una acción coral. Aquí es Diago Aspas el que recibe la patada y el que recibe el balón es Hugo Mayo. La deja para Servi, el palo y adentro. De nuevo el Celta de Vigo por delante en el marcador. Gran gol de Servi, reacciona perfectamente a su primer disparo de espaldas a portería y logra su primer gol con la elástica del Celta. Golazo de Benzema con la cabeza, asistencia de Miguel Gutiérrez. 2-2, gol psicológico en el arranque de la segunda mitad en Chamartín. Aquí Benzema de nuevo mostrando su capacidad de asistencia hacia Vinicius. Vinicius que define así de bien a los 55 minutos. Don Luka Modric. La intervención del guardamete y el debutante Kamavinga logrando a los 72 minutos un debut con gol. 4-2. Gran acción de Luka Modric y el gol del debutante. Penalti claro de Denis Suárez sobre Vinicius. El mejor al lado de Benzema que transformaba de esta forma. El penalti en hat-trick para Karim Benzema y la victoria para el Real Madrid. Por 5 goles a 2 ante el Celta que todavía no ha ganado. El primer gol. El primer gol. Siempre lo digo, necesitamos el apoyo de la afición y creo que hoy ellos han dado todo para nosotros. Me siento bien con el apoyo de mi entrenador, del presidente de los jugadores y de la afición. Y como he dicho, si puedo ayudar con mis goles y mi asistencia, soy muy contento. Lini es un fenómeno, es un joven. Y me gusta mucho jugar con él, hablo mucho con él. Y hoy él ha demostrado que puede jugar siempre en este equipo. Hicimos una buena primera parte y bueno, después empezamos la segunda parte ellos empatándonos. Y ahí se nos hizo un poquito cuesta arriba. Y bueno, tenemos que mejorar muchas cosas y vamos a trabajarlo. Al encontrar el gol tan rápido, ellos tomaron confianza. Después no pudimos lastimarlos. Lastimarlos y bueno, después ellos con la calidad que tienen adelante también nos han lastimado mucho.